¿Qué tal, Lalo? Como siempre, un gusto saludarte. Gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Tomemos nota del pronóstico del tiempo. Se los tengo en este momento porque ya es mitad de semana, así es que lluvia. De felicidad por el momento, temperatura actual oscilando aquí en la Ciudad de México en los 21, 20 grados centígrados, gozando de un cielo totalmente despejado con ausencia de precipitación aquí en la ciudad y en la mayor parte del territorio nacional es adelanto porque tenemos aire seco, cálido, dominando la mayor parte de nuestro país. Vamos a ver la imagen de satélite, que es lo que estará permitiendo que las temperaturas por la tarde sean más calurosas, calorcito por la tarde en la mayor parte de nuestro territorio nacional. Veamos que tenemos, bueno, la presencia de un frente frío, es el número 27 de la temporada sobre la franja fronteriza del norte. Este es de corta duración, solamente nos va a traer algo de viento, rachas de hasta 50 hasta 70 kilómetros por hora. Ahorita les digo en dónde. Mientras tanto, veamos las condiciones en cuanto a las temperaturas más gélidas para el día de mañana, sobre todo en las tierras, partes altas, zonas montañosas, principalmente de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, en la parte del centro del país también, Hidalgo, Puebla, 17. Bueno, estamos esperando la máxima temperatura en algunos puntos de la región del centro, pero vamos a ver las lluvias más importantes para el día de mañana, que se van a seguir concentrando definitivamente en el litoral del Golfo de México y parte de la región del sureste del territorio nacional, abarcando Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y también en la parte de Puebla, por favor, botas de la lluvia, el paraguas, por ahí no vayan a decir que no les avisamos. Mientras tanto, los vientos con rachas, como les decía hace unos momentos, de hasta 70 kilómetros por hora en la región del noreste, litoral del Golfo de México, así como sureste y península de Yucatán para el día de mañana, así las condiciones. Aquí en la Ciudad de México, bueno, no hay grandes cambios, no tenemos de qué quejarnos, todo lo contrario, excelentes condiciones de cielo con ausencia de lluvia, las mínimas temperaturas, sí gélidas en los 6, 5 grados centígrados, un poquito más elevada para el próximo sábado, 7, y las máximas van en incremento mañana jueves 22, viernes 23, próximo sábado un poquito más de calor por la tarde, la máxima oscilando en 24, 25 grados centígrados, viajemos ahora hacia la parte de Guadalajara, saludos por allá, gracias por sintonizarnos, estamos esperando también, mucho sol mínima, 7, 8 grados máximas, hasta los 28, 29, y cerramos con broche de oro por allá, en la parte de la Sultana del Norte, mucho calor, estamos esperando sobre todo para el próximo sábado, la máxima los 31, 30 grados centígrados, hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un besito muy especial, regresamos contigo mi querido Lalo, y bueno, que tengan una excelente tarde. Gracias Carlos, qué gusto saludarte, como siempre, y gracias a ustedes que nos ven, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares de cualquier punto que nos sintonicen, bueno, les tengo el reporte del tiempo, ya esta mitad de semana, donde les pronostico lluvia y tormentas, por supuesto, de mucha felicidad, actualmente la temperatura aquí en la Ciudad de México, bueno, pues está bastante agradable, oscilando los 22, 23 grados centígrados, el cielo se torna completamente despejado, un clima totalmente seco, no esperamos lluvia, todo lo contrario, gran estabilidad, inclusive en la mayor parte del territorio nacional, vamos a ver nuestra imagen de satélite, que tenemos relevante definitivamente la presencia de un frente frío, que es el número 27 de la temporada, que se encuentra sobre la franja fronteriza del norte, este frente frío número 27 es de corta duración, se nos va a ir rápido, pero a su paso solamente va a generar algo de viento, posibilidad de torbellinos, tolvaneras, principalmente en Coahuila, además de Tamaulipas, tómalo en cuenta para el día de mañana, está dominando aire cálido y seco, que nos permite que las temperaturas por la tarde sean sumamente agradables, pero bueno, en las mañanas y noches estamos esperando temperaturas, bajo el punto de congelación, principalmente en las partes altas, zonas montañosas, de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, además en la parte del centro del territorio nacional, donde les recomiendo, por supuesto, que cuiden mucho a los chiquitos, adultos mayores, a los que tenemos mascotas, también hay que abrigarnos muy bien, para evitar las enfermedades respiratorias, por supuesto, tomar muchísimas vitaminas, como les comento, tenemos aire cálido, dominando y seco, esto nos permite cielos muy despejados, mucho sol a cargarnos de energía, muy positiva, para esta ya por fin mitad de semana, solamente algunas lluvias, se pueden estar reportando para el día de mañana, en el litoral del Golfo de México, abarcando Tamaulipas, Veracruz, Puebla, región del sur sureste, península de Yucatán, y bueno, las condiciones en cuanto a los vientos, solamente se tornan en la parte de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, además de Nuevo León, y también abarcando la parte de Tamaulipas, para el día de mañana, y esto es debido a este frente frío, de corta duración, máximas y mínimas, sin más preámbulo, estamos viendo cielos, con muy escasa nubosidad, ausencia de lluvias, máximas temperaturas, de nueva cuenta, mucho calor, por supuesto, en la parte de Hermosillo, además de Culiacán, donde las máximas, a la sombra, van a estar oscilando, los 35, 34 grados centígrados, hay que utilizar ropa clara, de preferencia de algodón, para mitigar el calor por allá, es importante beber abundantes líquidos, el bloqueador solar a la mano, porque estamos esperando cielos, bastante despejados, con ausencia de lluvias, La Paz, mucho mejor en las condiciones, mínima 17, máxima 25, en Tijuana, también muy agradable, la temperatura máxima, y por supuesto, vamos a viajar ahora, hacia la región del noreste, para que también tome nota, por allá, tenemos en la parte de la Sultana del Norte, mínima 11, máxima 24, 25 grados, en el día de Saltillo, nos vamos con 22, en la parte de Zacatecas, 22 grados, también para el día de mañana, Ciudad Victoria, 27, un poquito más de calor, igual que en la parte de Tampico, ausencia de lluvias, en estos sectores, algo de viento, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, en la parte de las playas, también, no se me preocupen por allá, mucho sol para el día de mañana, las máximas temperaturas, rebasando los 33 grados, Colima, mucho calor por allá, Guadalajara 29, en la parte del centro norte, Guanajuato, mínima 8, máxima 22 grados centígrados, aquí en la Ciudad de México, vamos a ver las condiciones, el día de mañana, pues seguimos igualito, no hay grandes cambios, la mínima temperatura, gélida, en un dígito, 6, 5 grados centígrados, muy gélida, inclusive, bueno, estamos viendo también, en la parte de Toluca, un poquito más de frío, mínima 2, máxima, los 19 grados centígrados, otras playas, Ixtapa, además de Acapulco, Guerrero, vemos muy poquita nubosidad, máximas temperaturas, en los 29, hasta los 33 grados, se nos va el termómetro, a la sombra, en la parte de Acapulco, Guerrero, saludos por allá, a los que nos sintonizan, y vamos a cerrar, con broche de oro, sureste, península de Yucatán, donde también vemos, excelentes condiciones de cielo, mucho calor, mínimas en los 22, 23 grados, Villahermosa, Oaxaca, muy derástico, mínima 8, máxima 28 grados centígrados, y península de Yucatán, excelentes las condiciones, para gozar por allá, por supuesto, de la playa, hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando, un besito muy especial, cuídense, vamos contigo, mi querido Carlos, que tengan un excelente tarde, y bueno, sabemos que con el poder, viene una gran responsabilidad, en algunos casos, como el de Alex, bueno, tener superpoderes, no hará que sea responsable, de sus actos, conoce su historia, en Super X, una serie llena de humor, y grandes efectos especiales, que te sorprenderá, descubre los problemas, en los que se meterá, con tal de ligarse, a la chica de sus sueños, no te pierdas, esta divertida historia, en donde podremos descubrir, que tener poderes, no siempre te convierte, en un superhéroe, no esperes más, y disfruta ya esta historia, en exclusiva por Blim, disponible por supuesto, también en prepago, porque lo mío, lo mío, que más, pues es Blim, continuamos con Blim. Gracias querido Carlos, bueno, pues información muy importante, y es que, amigo televidente, seguramente usted, o alguno de los suyos, tiene algún problema, con sus ojos, me refiero a tener que usar, anteojos, o lentes de contacto, ya que, pues bueno, no puede ver bien, de lejos o de cerca, pues déjeme decirle, que ya existe una manera, muy rápida, sencilla, y sin dolor, para poder corregir, estos problemas, y bueno, liberarse de los lentes, para siempre, esto es maravilloso, y es por eso, que hoy se encuentra, con nosotros, el doctor Luis Antonio, de Alba, bueno, pues bienvenido doctor, él es vocero, de la clínica Omniláser, para hablarnos al respecto, y bueno, pues ofrecer a nuestro teleauditorio, o sea, ustedes que nos están viendo en casita, una gran promoción, para este mes, bueno, pues sabemos que Omniláser, siempre está a la vanguardia, en la tecnología, para la corrección, de los padecimientos, de la vista, y que bueno, cuenta con un sofisticado, equipo alemán, para corregir la miopía, y el astigmatismo doctor, que nos puede comentar, al respecto, como siempre, este es su espacio, perfecto doctor, hay que hacer nuestra cita, y bueno, pues le recordamos, el teléfono que es doctor, como no, le puede cambiar la vida, existe la posibilidad, de que alguna clínica privada, pueda firmar, que ha escalado, su equipo, para convertirlo, en un equipo como Bisumac, es el que usted tiene, por supuesto, pues yo creo que si, gracias querido Lalo, y bueno, claro que les tengo, información muy importante, y es que bueno, si tienen dolor de huesos, articulaciones, pies, rodillas, columna, espalda, codos, o manos, inclusive, no sufra más, viva sin dolor, en donde más, bueno, en el consultorio médico, Narvarte, el doctor que queremos mucho, que adoramos, porque cuida nuestra salud, y porque por supuesto, nos trae una promoción increíble, el día de hoy, así es que doctor Alfonso, Alejandro Ábalos, Ramos, bienvenido como siempre, y bueno, pues platíquenos, muchas dudas que tenemos, y bueno, gracias por estar aquí con nosotros, recuerda que es su espacio, platíquenos sobre la diabetes, su vida normal, ay que padre doctor, bueno voy a hacer mi cita con usted, ustedes también la tienen que hacer en este momento, y llamar por supuesto, pero platíquenos también sobre los problemas, del ácido úrico, el ácido úrico, doctor ya por último, le prometo que es la última pregunta, pero voy a aprovechar que lo tengo aquí conmigo, porque fíjense que, a mí me encanta hacer ejercicio, me encanta correr, y cuando troto, sobre todo de bajada, me pasa mucho que me duele un poquito mi rodilla, así es, entonces a lo mejor muchos de los que nos están viendo en casita, se puedan sentir identificados conmigo en este tema, si es que yo la verdad, estoy un poquito preocupada, ya igual y no quiero correr, pero a la vez quiero, pues bueno, hacer cardio, que me recomiendo doctor, bueno, no estamos hablando de que cuando hay cirugía, es lo que ponemos a consideración de ustedes, doctor y para el cartílago, que tratamiento nos tiene, el cartílago, perfecto doctor, yo le tengo muchas preguntas, así es que, pues bueno, le tengo otra, platíquenos de los reumas, que son terribles, no es así, fíjese que el que se pongan en contacto a partir de este momento, al teléfono 56 87 15 15, es muy fácil de retener, vamos a dar un beneficio a 100 personas que nos llamen desde este momento, hoy estamos de fiesta, porque no, 200 personas, como ve, 200 personas, el doble, está bien, vamos a dar ese beneficio, usted me lo pide, además tiene razón, las personas tienen que recuperar calidad de vida, claro, vamos a darles el beneficio a 200 personas que llamen desde este momento, al 56 87 15 15, un beneficio de un 50 por 15 15, bueno, pues no sufra más, viva sin dolor, en donde más, en el consultorio médico Narvarte, gracias doctor, gracias Maite, hasta aquí la información, hay que llamar en este momento, pero vamos contigo, mi querido Lalo, que más nos tienes, actual, doctor, que gusto tenerlo con nosotros, por favor, repítanos el teléfono, que es bastante sencillo, la promoción, porque, yo tampoco veo muy bien, así es que también me quiero apuntar, bueno, perfecto, cobro la vida, bueno, pues ya nos dijo que atiende miopía, astigmatismo, y todo tipo de tratamiento para los ojos, así es, eso son lo que se llama Max, claro, porque es la tecnología, vamos a ver bien, yo ya quiero ver bien, y quiero hacer mi cita con usted doctor, claro, con todo gusto, donde es la dirección de Omnilaser, teléfono otra vez, que maravilla, buen punto doctor, pero se tiene que realizar algún estudio, para saber si un paciente es candidato, para esta operación, desde luego, uy, que maravilla, pues ya queremos hacer nuestra cita doctor, además, gracias por la promoción que nos trae, para toda la gente que nos está viendo en casita, pero también explíquenos, por qué con otros equipos láser, se usa navajas, lo que genera el ojo seco, que esto es bastante incómodo, ¿no doctor? Así es, antiguamente, talmológica, que es lo más importante, porque talmológica, doctor, muy importante, ¿a qué edad un paciente puede ser candidato? Maite, es muy importante que la gel, talmológica, doctor, qué gusto tenerlo con nosotros, al contrario, muchas gracias, este es su espacio, gracias por venir, muy amable, al contrario, hasta aquí la información, Omnilaser, vamos contigo querido Carlos, ¿qué más nos tienes? Gracias,